Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Pues en principio hemos hablado de muchos datos, hemos hablado de muchas estructuras y ya tenemos muchos datos en la cabeza. Yo quería dar una experiencia o crear un punto de vista igualmente válido como todos los demás. Y es un poco el ver cuál es nuestra actitud o cómo podemos afrontar el hecho de la no violencia. Lo de responsabilidad y no violencia tiene que ver con, en realidad, no con que seamos responsables de lo que ocurre, sino cómo podemos hacer para ser un poco más o activos o proactivos a la hora de cuidar nuestro entorno. En realidad, quería poner una pequeña analogía que a lo mejor complica malas cosas, pero bueno, en principio cuando, si sois músicos o si habéis visto alguna vez un concierto de jazz, habéis visto que los propios músicos toman como partida cuatro normas básicas o cuatro riles básicos, un guión y a partir de ahí empiezan a improvisar. Cada uno toca a su parte, cada uno toca a su manera, se van turnando, van todos haciendo música y se van expresando tranquilamente y normalmente es un sistema que funciona muy bien. Hombre, si somos aprendices, pues a lo mejor nos cuesta un poco más al principio, pero la gente que ya va cogiendo un poco de carrerilla o la gente que ya va, pues, o tiene una experiencia, pues, le resulta fácil. ¿Qué podremos destacar de simplemente un concierto de jazz en el que la gente está disfrutando, está tocando, está sonando la música y cada uno se está expresando? Podremos destacar, por ejemplo, que en realidad, bueno, pues que hay un estudio a lo mejor detrás de cada uno en el cual se ha ido preparando. Como ya he dicho un poquitín antes, hay una serie de normas básicas o hay una serie de acordes, de puntos de encuentro que utilizan para no perderse del todo o para poder ir más o menos sobre una base, una plataforma, pero hay algo que es importante. Cuando estás tocando jazz, lo importante es que hay una serie de ciclos, hay una serie de intervenciones, de repente, pues, el cantante o la cantante cantan, pero luego viene un solo y cuando se está tocando, lo que se intenta es que haya un ambiente agradable, que haya un ambiente que sea bonito. Y lo que se intenta también es un poco, pues, que todos estén a gusto participando. ¿Qué ocurre? Pues, de repente va a entrar el solo del saxofonista, por ejemplo, y, pues, los demás bajan un pelín el volumen o la intensidad al tocar, preparan un poco el ambiente, es posible que incluso hagan un par de compases para que queden en silencio antes de que esta persona esté preparada y pueda entrar a su solo, por ejemplo. ¿Qué ocurre? Cuando culmina el solo del saxofonista, pues, de repente, pues, entra al cantante, a la cantante o al quien sea. Entra otro músico que, evidentemente, ya está viendo la culminación de esa persona y cuando ya ha visto que la culminación de esa persona o de ese artista o de ese músico ha terminado, pues, interviene con la suya. Un poco también la vida es así, ¿no? Y, entonces, pues, otra cosa muy importante de los músicos es que la norma 1, sobre todo si son músicos, lo sabréis, la norma 1 es cuando uno está tocando música lo más importante es que sepa escuchar a los demás. Es más, que escuche a los demás y prácticamente no se escuche a sí mismo. Es un movimiento colectivo, es una comunicación colectiva en la cual es tan importante que estemos atentos a todo lo que está pasando dentro del grupo y dentro de la interpretación que llega un momento en que escuchar a los demás es fundamental, es lo más importante. Si no escuchas a los demás, llega un momento en que pierdes el ritmo, pierdes el compás e incluso no sabes ni siquiera cuándo entrar o salir. Es un poco el ambiente de que todos estamos escuchándonos a todos, todos estamos a gusto con todos y demás. ¿Qué nos pasa en la vida? En la vida, pues, por un lado, pensamos que hay muchas cosas que no dependen de nosotros. La OTAN no depende de nosotros porque es una estructura muy grande los partidos políticos no dependen de nosotros porque es algo que ya está hecho hace mucho tiempo, está funcionando hace mucho tiempo. En realidad lo que está ocurriendo es que todos al día estamos en la tesitura de decidir qué queremos o no queremos hacer, qué queremos o no queremos decidir. Ahora han surgido movimientos como el 15M, han surgido movimientos como los propios indignados. No hace falta que sean 15M, simplemente indignados o simplemente población que dice basta ya y queremos un cambio. No nos gusta cómo está funcionando esto. Cuando hablamos de escuchar, escuchamos a todos, nos enriquecemos con lo que dice todo el mundo y eso está bien, pero podemos ir un poquitín más allá. Es un poquitín más allá, es en lo que hacemos o en lo que decimos. Lo que decimos es muy importante, lo que hablamos es muy importante. Pero no estoy hablando de sentarse aquí como estoy sentado yo y comentaros a todos pues todo esto que os estoy diciendo. Si no, es importante saber qué se dice en cada momento en la vida. Entonces, hay una cosa que está clara. A raíz de los movimientos nuevos que están surgiendo, de gente que dice basta ya y que quiere realmente un mundo ecuánime, lo que está sucediendo es que es gente que se está escuchando y es gente que está escuchando a los demás. ¿Qué sería bueno? Que es una propuesta que yo os hago simplemente no para que se cumpla o no, sino simplemente para que se tenga en cuenta. Sería bueno ponerse un indicador, ponerse un pequeño oído y estar pendiente de qué es lo que sale por nuestra boca o de qué es lo que pensamos. No se trata de, de repente, decir solo cosas bonitas o ir por el mundo como ilusos diciendo o tragándose las miserias y no protestando, no, mucho menos todo lo contrario. Pero sí que sería bueno poder o tener la capacidad de escuchar lo que estamos diciendo, de escuchar lo que estamos pensando. Por ejemplo, llega el telediario y empezamos a escuchar noticias y son todas horrorosas y se dan todas lamentables. Y entonces empezamos a criticar y bueno, madre mía, y esto no lo aguanto, y esto no sé qué, y esto no sé cuánto, y tal. Cuando estamos hablando, si realmente nos dejamos llevar simplemente por la costumbre, vamos a llegar a un momento en que nos vamos a dar cuenta de que estamos negativizando sobre todo lo que vemos y sobre todo lo que hacemos y, lo más importante, estamos viendo que todo lo que decimos, todo lo que hacemos o todo lo que pensamos depende de los demás. Entonces, sería bueno ponerse un observador para ver cómo hablamos, simplemente. No hay que hacer nada más. Un observador en el cual viéramos si cuando estamos hablando, cuando estamos pensando, cuando estamos actuando, estamos descargando nuestra responsabilidad sobre los demás o sobre nosotros mismos. Estamos viendo si realmente lo que opinamos es negativo, por decir, es negativo, porque yo estoy asqueado y entonces va a ser todo negativo. O si podemos, en medida de lo posible, ir un poco autoeducándonos a pensar de manera más positiva o a pensar de manera más abierta o simplemente a crear un ambiente. Por ejemplo, cuando vamos a un sitio, yo no sé de etimología realmente porque no soy lingüista, pero a mí me da la impresión de que saludar tiene que ver con dar salud, por ejemplo. Y entonces, lo que es cierto es que cuando llegamos a un sitio, si saludamos con ganas, si saludamos con alegría y vamos a un sitio y decimos, hombre, qué tal, cómo están ustedes o cómo la cosa, cómo preguntamos, nos interesamos un poco, eso ya es contacto con la persona con la que acabamos de ver, es alegrar a la persona a la que acabamos de ver y también a lo mejor debemos analizarnos, si no empezar, por ejemplo, hola, buenos días, ¿cómo estás? Ay, pues mira, pues vengo del médico porque el riñón no sé qué, no sé cuántos y tal y me duele esto y me duele lo otro y no sé qué, no sé cuántos. Hay veces que llegamos a una persona y empezamos a soltarle una serie de cosas completamente negativas que a lo mejor no son necesarias. Si son necesarias, no digo que no sea necesario contar las desgracias o las penas o las preocupaciones que tenga uno, lo que sí a lo mejor debemos, lo que decía, poner un observador y observar qué estamos diciendo en cada momento, qué estamos hablando en cada momento, qué estamos pensando, si es algo positivo, si es algo negativo, si es realmente, sobre todo, si es necesario, en caso de que realmente sea muy negativo, si es necesario contarlo o si estamos haciéndolo por hacer. ¿Por qué digo esto? Porque yo sí que tengo fe o sí creo en que cuando vamos por el mundo estamos creando ambiente a nuestro alrededor con la gente con la que nos cruzamos por la calle, en el vagón de metro en el que viajamos y la gente a la que saludamos, nuestros amigos o en la sala de cine donde nos sentamos a ver una película. Entonces, todos estos movimientos nuevos que están apareciendo de los cuales realmente quieren un cambio se basan, si se ha fijado sistemáticamente, en dos cosas. Primera, en que la responsabilidad es de uno, de lo que está pasando y dos, que en realidad, tal y como nosotros nos tomamos la vida, está bien, pero si podemos mejorarla o ser autoconscientes, en realidad, simplemente ser autoconscientes, poco a poco nos vamos dando cuenta de la cantidad de atrocidades que hacemos con nosotros mismos. A lo mejor un buen ejercicio sería ponerse ante un espejo y decirse cosas bonitas. Ya veréis como en cuestión de dos minutos estáis sonriendo, estáis contentos y estáis estupendamente. Haced la misma prueba con un espejo y contar cosas desagradables. Ya veréis como en realidad acabáis angustiados. Pues esto mismo pasa por donde vamos, por donde pasamos. Entonces, pues, un poco para acabar, simplemente eso. Sería bueno colocarnos un pequeño observador que simplemente analizara cómo hablamos, qué pensamos y qué decimos. Simplemente. Muchas gracias. Aplausos 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 Gracias.